¡Hola gente! ¿Cómo va? Bienvenidos de nuevo a este canal, 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 que es Metal Warrior Games. Vamos a seguir jugando al Sonic Generation Cicerior, como venimos jugando todos los días. Y acá estamos con el erizo azul Cicerior, que tenemos desafíos para hacer. Y con los desafíos podemos obtener esta llave, que con esta llave habilitamos el boss de esta fase, por así decirlo. Para poder habilitar más niveles y poder seguir avanzando el juego. Así que vamos a hacer, Cicerior, algunos de los desafíos. Tenemos acá un desafío, que es de habilidad. Muy bien. Lo podemos jugar con un acto 1 o acto 2. Cuidado donde pisa, llega la meta del tiempo, pero ten cuidado, porque el piso, la pista se derrumba. ¡Apa, pa, la papa! Cicerior. Ahí está la pista, que se derrumba, justamente, que decía. Muy bien. Vamos. A gran velocidad. Cicerior, justamente por eso decía que era de habilidad. Porque hay que evitar de que se nos derrupe toda el escenario, la concha de su madre. Y ahí se derrumba y ahora... ¡Ah, vuelve a aparecer! Justamente, menos mal. ¡Vámonos, pibes! ¡No, no! ¡Wesá! ¡No, manco, como él solo! Muy bien, igualmente tenemos tiempo, pero... Te da un tiempito, mirá, para pisar las plataformas. Vamos a ir lo más arriba posible. Bueno. Muy bien. Vamos, los pibes, les perdonen a toda gente. Estoy enfermísimo. ¡Wesá! Vamos, que se puede durar. Cicerior. Cicerior, lo has conseguido. Vamos, los pibes. Llega la meta a tiempo, Cicerior. Vamos a intentar lo... Eh, no, estamos bien. Sacamos una. Ahí está. ¿Ve cómo pueden ver? Ahí está guardando. Ahora tocamos la campana. ¿Viste? ¡Ah! Ahí está. Hemos conseguido boceto, bla, bla, bla. Muy bien. Ahora acá hemos conseguido las llaves. Ahora acá hemos conseguido las llaves. Obviamente uno puede seguir haciendo más de estos cosos para obtener plata y obtener más llaves. Pero, eh, digo llaves, no. Para obtener más plata justamente y ganar más puntos. Pero yo por lo pronto tengo que ir a hacer los desafíos de el... 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 Pero antes vamos a poner la primer llave acá. Sí, señor. Vamos, los pibes. Y cuando tenemos las tres llaves. Vamos a poder acceder al primer boss del juego. Pase, amigos, bla, bla. Bueno, vamos a ir. Ahí esté desafío, a ver qué onda. A mí. Dando, eh... Salto junto llama a Ami pulsando para hacer un super salto y llegar a la metatiempo. A ver, probémoslo. Muy bien Ay, muchas gracias Ya te tengo Aparece Ahí está Muy bien, nos ponemos acá Muy bien, borujas no hay acá Dale Muy bien Muy bien, ahí hemos recuperado oxígeno Vamos con el pico, pico Vamos los pibes Sí señor ¿Vos decís que llegamos a la meta? Yo creo que sí No Corruda Vamos los pibes Sí señor Muy bien Lo ponemos acá Sí señor Vamos los pibes Ahí tenés corrudo Sí señor Vamos, estamos bien con tiempo Yo me desespero Pero estamos bien con el tiempo Pasa que el Sonic Al moverse rápido Uno quiere hacerlo todo a gran velocidad Uy, me caí en la mierda No Muy bien, ahí estamos Uy, qué quilombo esto Hay que medir acá justo Tomá 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 Vamos los pibes Ahí está Muy bien Tomá Nivel superado Por dos rings Por dos rings de nuevo No ganamos una vida A vos te parece La concha de su madre Acto desafío Diversión a toda velocidad Los enemigos se mueven y disparan el doble rápido Llega la meta a tiempo Y a salvo A por todas Vamos a ver qué onda esto Sí señor Huesa Está recando a tiro No, para el otro lado Salta ¿Cómo digo cuando es eso? Era obvio Quiero hacer Guarda Y me mató Me pego un tiro y me mató Muy bien Guarda Muy bien Arriba Bueno, me mandé Creo que era el peor nivel Que me podía haber mandado Justo En el que los enemigos Están ricos de puta Muy bien Vamos los pibes Ah, mirá Se trabó ahí Pensé que había pasado de largo Muy bien Teleport Uy, ¿esto? Zafado gente Uy, mirá como se mueve esto Dale Muy bien Hemos zafado ahí Toma, corrudo Uy Cómo me estás zafando Que hay justo ring donde caigo Uy, ¿y esta parte? Y sí, me cago Vamos los pibes Vamos que se puede Toma, corrudo Sí señor River superado Para el carajo Voy a intentarlo No, ya está Estamos bien así Hemos superado ya Los tres desafíos necesarios Para poder Enfretar al primer boss Así que ahora Vamos a enfrentar al primer boss Como corresponde Y vamos a enfrentar Al primer boss Que tiene una Una esmeralda Por lo que vemos ahí La esmeralda blanca Vamos Sí señor A ver qué onda El primer boss ¿Quién será? Mejor puntuación Fase principal El campeón de música La señal avisa De una caída mortal Bueno Muy bien Sonic iba caminando Tranquilo y feliz Por el barrio Cuando de pronto Ve su reflejo Y se ve Como era en un principio Mucho más lindo Y simpático Y era más gordito También Mírate bien Sonic Opa Conozco esa voz Doctor Eggman Porque será La última vez Que te veas Antes de que Yo se ve tus ojos Para siempre ¿Eh? ¿Otro Sonic? Pero Espera un segundo Toma Sí señor No El Sonic clásico Contra Igman Vamos los pibes Primer boss Sí señor Esa Qué buenos los sonidos Me encanta Obvia El huevo De la muerte Robot O el robot huevo De la muerte Muy bien Ah ya No Le pibbé Y queda Corralado Ahora No Me agarró Qué cornudo Ya Ya vi Dónde Pero bueno No Para el otro lado Saltá Cornudo Y ahí me agarró Muy bien Vamos que se puede Queda una sola vida A ver Que se vuelta Ahí está Sí señor Ahí le pegamos uno Muy bien Eh Llegado hasta ahí No Corrudo Muy bien Ahí vamos Por atrás Y Toma Corrudo Sí señor Muy bien Ya traté como es Pero bueno Para que estoy Muy bien Ahí está Venga Pero no puedo correr por su brazo porque está trabado ¡Cornudo! 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 ¡Corrudo! ¡Cornudo! Sí señor Ahí tenés Le ganamos Sí señor Lo hemos derrotado Hemos derrotado al primer jefe Vámonos pibules Sí señor Ura, dame vidas Necesito vidas, la cocha de tu madre Muy bien, hemos ganado más puntos Sí señor Era obvio, se escapa Pero qué onda Es una genquina más oscura Qué onda eso Se lo chupó a Robotnik Se chupó a Igman Es más, para que me pida que lo salve Dios Esto cada vez se pone más peligroso Diría Hugo Muy bien Ahí hemos derrotado La primer fase De jefe No puede ser que haya dos yo Eh, sí, pero sí Creo que ya sé lo que pasa Sí, yo también Hay dos colitas Nobles nuestros Está colitas y colitas Lugares y enemigos del pasado Estamos viajando en el espacio y el tiempo Colita siempre pudo hablar Por eso habla, ¿no? ¿Pero cómo es posible? Muy bien Creo que tiene que ver con la cosa esa tan enorme que se ha llevado a Igman Y creo que esa misma cosa tiene a vuestros amigos A nuestros amigos Bueno, me habéis entendido Tiene voz más anillada, este ¡Ahí está! ¡Guarda! ¡Ha aparecido! ¡Pero no Tron! Y se ha ido más adelante Más lejos Tenemos que encontrar a esa cosa ahí rápido Vamos para allá Sí, señor Como pueden ver Ahora se habilitan más niveles Sí, señor Hemos derrotado al boss Igualmente lo podemos volver a enfrentar Para hacer mejores tiempos Y toda la boludez ¿Eh? Y acá se habilitaron Tres niveles nuevos Y un boss nuevo O sea, obviamente Hay que pasar las dos fases de cada nivel Pasar de nuevo los desafíos Para conseguir la llave Y así enfrentamos a un nuevo boss Como corresponde Pero eso Gente Lo vamos a ir haciendo más adelante Hemos conseguido una Chao Semeral Según la leyenda Si consigue la siguiente Manifestará cierto poder misterioso Que es el Super Sonic Sí, señor Que es Super Sonic ¿No? Vamos los pibes Como pueden ver Acá está el siguiente nivel Que es como la ciudad Así que nada Gente Muchísimas gracias por acompañarme Este fue el capítulo de hoy Recuerden suscribirse Le like Compartir Darle a la campanita Si se entera de cuando salen directos Y videos nuevos Y nos vemos en otro video de Sonic En este canal Que es Metal Warrior Games Chau gente La emoción reina en mi mente Porque al fin voy a enfrentarte En esta última batalla Yo sé que Todo el poder que hay en mí Hoy dominaré